Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2819 de la serie Amar es para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Pelayo comparte sus mejores deseos para Sofía e Isidro, dándoles su bendición para que sean muy felices en Italia. La tensión entre Benigna y Peñalara persiste, esta vez por el hilo musical y el nuevo nombre del negocio. Las diferencias de opinión vuelven a enfrentarlos. Sofía visita a Crespo en prisión para obtener respuestas. El hombre, reconociendo todos sus actos, se disculpa, pero Sofía no cree en su arrepentimiento. La policía interviene justo a tiempo para evitar que Elena se skate con Malena. Las pruebas de la carta de suicidio de Chimo y las irregularidades en la adopción llevan a la detención de la matriarca de los Quevedo. Cristina y Guillermo regresan al barrio con una noticia importante para Quintero, relacionada con la búsqueda de justicia contra Valverde.